Hola amor, concluyendo aquí un evento más de campaña, casi el último aquí en el Estado de México, en mi tierra. Muy agradecido con toda la gente que vino aquí a la ciudad de Toluca a escuchar mi mensaje, mi compromiso y reiterar mi agradecimiento a todos quienes me permitieron llegar a sus casas, a sus hogares y sobre todo que escucharon de mi propuesta y de mi compromiso para cambiar a México, para llevar a México por un nuevo camino que permita realmente mayores oportunidades y mejores condiciones para todos los mexicanos. Muchas gracias.